Familias de la comisaría de San Salvador Pisteacal pidieron la rehabilitación y construcción de un consultorio médico debido a que en el techo del actual se filtra el agua y solo cuenta con una habitación en donde los médicos realizan todo, desde consultas, valoración del paciente y lo demás necesario Durante un recorrido en esta comunidad, varias familias señalaron que es necesario que las autoridades municipales o estatales realicen una rehabilitación del dispensario médico, ya que por el techo se filtra mucha agua y esto incluso da una mala imagen, además de que no se ve un lugar higiénico Cabe señalar que desde hace años ya hicieron varias solicitudes a las autoridades en turno pero no han tenido respuesta positiva hasta ahora Al respecto, Gregory Uck, auxiliar de salud de esta comunidad, comentó que cada 15 días llega la caravana de salud y ofrece consultas, además de ofrecer apoyo de medicamentos a las personas que así lo necesiten La información y las imágenes son de Martín Chack Backup